La UNIAC tiene una significación importantísima en la organización profesional, social de los escritores y artistas en todo el país. Y es el lugar de encuentro donde nosotros nos encontramos, no solamente para promover el arte, la cultura, etc., sino también para analizar y proyectar las preocupaciones como sector profesional de la población, del pueblo. La UNIAC es una organización que se caracteriza por una vinculación con toda la problemática del país, una organización decididamente revolucionaria, pero nuestra vanguardia artística y literaria es una vanguardia artística y literaria comprometida con la revolución, comprometida con la política de la revolución, no solo la cultural, sino en general. El sector de la UNIAC yo pienso que es de crecimiento y de desarrollo. La UNIAC se debe nutrir, se nutre de los jóvenes que vienen de otras organizaciones, en este caso de la Asociación de Escritores y Artistas de Jóvenes Hermanos ahí, y no solamente de ellos, aparecen también jóvenes que son del sector, de los escritores y artistas que a lo mejor no están en la asociación o no están en la asociación, porque no son propiamente escritores o artistas, sino que desarrollan otra labor cultural de otro tipo. Y sin embargo, son canteras para la UNIAC, y por tanto su futuro dependerá también de los jóvenes que la interen, los jóvenes que la interen. Ya no estaremos los que somos hoy, estarán otros, hay que ayudarlos también a prepararse. Yo considero que es una organización de vanguardia que tiene todavía mucho que hacer, y de entender y proyectar una política que la salvaguarde y que la desarrolle también, para que siga siendo eso, bandera y emblema de la cultura, que es bandera y emblema de la nación. Una larga vida a la UNIAC, tan larga como la revolución la tenga, que pienso que va a ser eterna. ¡Gracias!